Hola, ¿cómo se va a hablar de las mejoras que se van a introducir en el servicio público de transporte urbano? Respecto a los próximos tiempos, es avanzar en el tema de la información al usuario y, por tanto, la tranquilidad del usuario al establecer paneles en las marquesinas de los autobuses, estableciendo el tiempo de espera de cada línea de autobús. Eso es muy importante para el usuario, para el servicio, porque le da estabilidad en saber cuándo va a pasar el autobús y en qué momento puede esperar o no puede esperar. Y eso también va a redundar en que se va a utilizar más el servicio de transporte público, que es una política que estamos llevando desde el ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo en cada vez que se utilice más el servicio público de transporte. Eso, medioambientalmente, es muy bueno, pero también para la convivencia de la ciudad. Y desde que nosotros tomamos la iniciativa en hacer del casco de la ciudad una zona peatonal muy amplia y cada vez más amplia, lo que permite es que pueda accederse a todo el centro de la ciudad en autobús. Es un grupo de mejoras que, como ha dicho nuestra alcaldesa, pues vienen contempladas en el propio contrato y en los compromisos que ALS adquirió cuando fue adjudicataria del concurso. Sí es verdad que a lo largo de la vida de una concesión, a lo largo de la vida de un contrato, pues existe un diálogo con el ayuntamiento que te pide que se adapten a determinadas cosas que se han comprometido hace muchos años. Pues la ciudad cambia, los comportamientos cambian, la movilidad cambia y entonces se adapta un poco a la necesidad. Y como ha dicho la alcaldesa, el objetivo principal es que la gente utilice el transporte público para el ayuntamiento y nada más bonito también para la empresa, pues que tanto como son las mejoras medioambientales como el aumento del uso del transporte público, pues ese es el objetivo primordial. Gracias.